Buenas tardes, Tony. ...que devuelvan el espíritu original de los textos. Dice que ya están en las mesas de trabajo para analizar las iniciativas que habrán de presentar. Esencialmente se han llegado los acuerdos de presentar una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y las demás iniciativas que le hemos platicado. Puntualizó que hay temas como la reforma a la Ley Orgánica de la Unison o del Matrimonio Igualitario que deberán socializarse y analizarse debidamente. Aclaró que celebrarán su primera sesión el día martes 7 de septiembre, en tanto tienen 15 días para definir sobre la integración de las comisiones. Ese es mi reporte, maestro. Muy buenas tardes.